Y que todo el alma se disuelva en el amor Cuando los almendros no se pasen de estación Buscaré más flores para darme a mi canción Muy bien, aquí estamos, nuevo bloque de 678 Aprovechando que está el Vice Ministro de Economía Y que hubo anuncios alrededor de tarifas y de cuestiones energéticas Queremos saber algunos detalles, Axel, a ver Bueno, el anuncio realmente me parece que salió muy bien Porque la cuestión tarifaria era un elemento del anuncio La verdad que lo que se hizo realmente es constituir dos fondos Una para, digamos, los dos refieren a la red de distribución de electricidad y gas Que el Gobierno Nacional, la verdad que ha habido un fantástico incremento De la oferta energética en la Argentina Que es resultado del acompañamiento de las políticas de crecimiento Que se han llevado adelante Ustedes fíjense, la demanda energética Desde 2003 hasta ahora creció aproximadamente un 41% Para redondear, digamos, la mitad más de lo que había Al fin de la convertibilidad En 9 años Esto refleja el crecimiento inusitado El periodo, digamos, de crecimiento más grande De la historia argentina Y eso es más demanda energética Que ha venido a poner en tensión Todo el sistema de generación El sistema de producción de hidrocarburos Es decir, todo el sistema energético Se vio hackeado por el enorme crecimiento económico que hubo en la Argentina Y hablemos del crecimiento con inclusión social Porque la demanda energética no solo habla de industria Porque si uno tiene industrias que le pagan a sus trabajadores salarios de hambre No hay demanda energética Después, esos trabajadores no tienen la capacidad de compra de electrodomésticos De equipo de aire Bueno, todo lo que ha ocurrido en la Argentina Y que con este tema del equipo de aire El Twitter del desánimo también se ocupó de trabajar No sé si vieron Pero lo que quiero decir Es que en realidad Y tomo una frase de Jauretche Es buena noticia que falta energía Porque es que la necesitas Cuando un país crece tan fuerte como la Argentina Hay que crear infraestructura que es carísima Una represa, una central térmica Incluso los parques eólicos Todo es caro Es gigantescamente caro Con el petróleo a niveles históricamente altos Entonces, ¿qué ha hecho la Argentina para acompañar el crecimiento económico en materia energética? Porque mucho hablan esos secretarios de energía De fracasos económicos y de otros gobiernos Que la verdad que no había problemas energéticos Había problemas, muchos problemas Muchos más que ahora Pero en momentos de caída en picada de la economía Ahora está creciendo muy fuerte Ha crecido a prácticamente un 8% anual acumulativo durante 9 años Bueno, se necesita más energía ¿Qué ha hecho el gobierno? Como parte de la implementación de este modelo Incrementar la oferta eléctrica en más de un 30% O sea que se ha creado Son prácticamente 8.000 megavatios De nueva energía que hay en el país Que puede suplir esta demanda Por eso, pese a los vaticinios permanentes De crisis energética La verdad que apagones como en la época de Alfonsín Programados, ¿se acuerdan? 6 horas, todo colapsado No hemos tenido En la época de Alfonsín De nuevo, con una economía en contracción No en expansión violenta Como tenemos ahora Entonces, realmente se han hecho muchos esfuerzos Pero la red de distribución Es especialmente Es especialmente complicada Porque se trata del tendido de cables De las grandes ciudades De entrarle a... A bueno, al cambio de transformadores A todo esto que hace A que esa generación Que está en las centrales Térmicas, hidroeléctricas, nucleares Llegue a cada uno Al enchufe De cada uno de nosotros Y eso es una gigantesca red De tendido de cables Estaciones transformadoras Etcétera Con eso se ha hecho mucho Pero bueno, todavía En el caso de Lamba Digamos, del área metropolitana Hay dos empresas De Norie y de Sur Que son las responsables de esto Y hay déficit en materia De distribución De infraestructura de distribución Entonces, ¿qué se ha constituido? Un fondo Un fondo De aproximadamente mil millones de pesos Al cabo de un año Para generar obras de infraestructura ¿Quién va a decidir Esas obras de infraestructura? El gobierno ¿Cuáles son las obras En materia de generación eléctrica? Y lo mismo se ha hecho en gas ¿Cómo se alimenta ese fondo? Que funciona como un fideicomiso O sea, como un fondo A gastar en energía Bueno, va a haber Una lista de proyectos Manejados por el Estado En conjunto con los municipios Con los gobiernos locales Para ver dónde están los déficits La identificación Y este fondo va a ser alimentado Por un cambio tarifario Realmente muy pequeño Estamos hablando de montos fijos ¿No? De montos fijos Que van de 4 pesos Para O sea, de 0,07 pesos por día Digamos, 7 centavos por día Que va a tener que aportar Esto entre 4 y 10 pesos Por bimestre Va a ser algo que va a aportar El 72% de los usuarios De Denor y del Sur Es muy poquito Pero en la masa Que vive en el AMBA Eso representa Un monto Muy grande En el otro extremo Hay incrementos De hasta 150 pesos Bimestrales Para quienes pagan Las facturas más altas O sea, que está planteado Progresivamente Progresivamente A las facturas más altas Les toca un aporte mayor En términos absolutos Y esto lo hacemos Después de un largo periodo En donde el costo de la energía eléctrica En el AMBA Se ha incrementado nada De 2000 a 2012 Un 2% La factura bimestral eléctrica Mientras otras jurisdicciones Que han usado A las tarifas eléctricas También como medio de recaudación Rápido Recaigo de nuevo En el ejemplo de Córdoba En el mismo periodo Aumento para los cordobeses 225% La tarifa eléctrica Cuando en el AMBA Aumentaba un 2% ¿Por qué? Porque Estas tarifas reducidas En materia de energía eléctrica Y de gas No son un error Que nos olvidamos de ajustar las tarifas Porque hay una solución Que ponen todos los liberales Para los famosos problemas energéticos Que es alimentar las ganancias De las empresas Porque muchas veces son lobistas De las empresas A través de aumentos tarifarios gigantescos Esta vendría a ser la gran solución Porque entonces Se genera un lindo clima de inversiones Claro, te llenas de plata Y es un hermoso ¿A costa de qué? Del bolsillo De los... Sí, sí Es un calorcito lindo Para las inversiones Si vos ponés Un aumento tarifario De los 125% O cosas así O como era en los 90 Tarifa dolarizada De la más alta del mundo Para todos los servicios públicos ¿Qué hemos hecho nosotros? Una política de subsidios No nos avergonzamos Es una política deliberada Por lo que decía recién Con respecto a las naftas Donde también tenemos una política De administración de los precios Estoy viendo No sé si ya está ocurriendo Pero mañana va a ocurrir Kiselyov está en contra De los 10 centavos De la nafta Pero está a favor De los 7 centavos De la energía O sea, eso es... No, estamos hablando De 10 centavos por litro Cuando llenar un tanque Pero me parece que está bueno Ya que explicaste antes Que justamente expliques ¿Por qué una cosa es regresiva Y por qué la otra...? Bueno, en este... Lo que nosotros estamos haciendo En este caso Es constituir dos fondos Un fondo para el gas Y un fondo para la energía eléctrica Para la distribución De energía eléctrica Esto lo estamos haciendo En el marco de una tarifa Que no es como el precio De las naftas Que sí ha crecido un poco El calor de los movimientos Desfasado, ¿no? Pero el calor de los movimientos Del precio internacional del petróleo Por debajo Pero el calor de esos movimientos Ha crecido bastante El precio de la nafta Se está agravando un bien Que no es precisamente barato En el caso de la electricidad Cuando las tarifas Puedo hablar, ¿no? Por 500 kilovatios La tarifa en el AMBA Es de 37 pesos Sobre esta Es que vamos a poner Un aumento Esto no es ni llenar un tanque, ¿no? Como todos ustedes saben Y la nafta es por litro Y la nafta es por litro O sea, estamos hablando De magnitudes distintas El valor de la nafta De la tarifa eléctrica Pero además lo estamos haciendo Con un fin específico Con una lista de obras Que vamos a realizar Es decir, el ministro De Vido El otro día empezó a mencionar Cada una de esas obras Yo lo podría aburrir Con dónde vamos a cambiar Un transformador Y lo hicimos adelante Un montón de intendentes Además es un fondo específico Es un fondo específico O sea, y digo algo más Para que quede claro En un bimestre Consumir 500 kilovatios En un domicilio De la provincia de Buenos Aires Donde llega de Noria y de Sur Y capital federal Sale 37 pesos El mismo consumo en Córdoba O en Córdoba Le sale 261 pesos Esa misma factura Nosotros a esos 37 Les estamos agregando 4 pesos Que va a ser Digamos Es muy poco En términos relativos Y absolutos Ahora ¿Qué quiero decir? Que la política de subsidio Del gobierno nacional Tiene este doble objetivo Por un lado Por un lado La mejora La inclusión social La mejora El poder adquisitivo De los salarios No queremos Que el salario Del trabajador Se le vaya a pagar Sus servicios Galú Mientras pueda satisfacerlo El Estado Y poner la diferencia Para que esto sea Una tarifa baja Lo hacemos Lo hacemos Aún cuando el aumento Del precio del petróleo Bueno, pasó de No sé Hay números 19, 29 dólares El barril de petróleo A 120, 115 Que estaba hace poquito 80 y pico Que está En los días como hoy O sea Ha habido un aumento Gigantesco De la energía En todo el mundo Por eso también Cuando comparamos La factura eléctrica Con respecto a otros países Que lo podemos hacer fácilmente En el AMBA 8 dólares Son esos 37 pesos 500 megavatios En Chile Esa misma factura Son 60 dólares En Brasil 91 dólares En Uruguay 140 dólares Entonces ¿Qué pasa? ¿Somos tontos? No Tenemos una política consistente De subsidiar el consumo de energía Tanto por el usuario particular Que al no tener que pagar 140 dólares Se le liberan recursos Para otros gastos Que es lo que incentiva No solo Genera bienestar Sino que incentiva La producción Sino que además Este es un vector De competitividad Está claro Axel Te propongo Hacer un corte Que estamos con un problema De tiempo Y retomamos esta conversación O esta charla Sobre el tema tarifario Y vamos a un corte En un ratito Volvemos con más 678 Muchas gracias